Me encuentro en el Hotel Oscar, frente a la Plaza Vázquez de Meya, en el barrio de Chueca, en pleno centro de Madrid, uno de los 20 hoteles de la cadena Roommate. Abrió sus puertas en el año 2001. Sus hoteles son vanguardistas en diseño e innovadores en concepto. Estoy con su fundador y presidente, Quique Sarasola. Hola Quique. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo decidió formar la empresa? Pues mira, la decidimos formar mi marido, Carlos Marrero, Gorka Torrasa Castillo, porque nunca encontrábamos un hotel que a nosotros de verdad nos gustara quedarnos, un hotel que fuera céntrico, que tuviera mucha decoración y encima que fuera a buen precio, porque sí, podías encontrar hoteles muy chulos, muy buenos, pero carísimos, y si te querías que estuviera en el centro y querías pagar menos, pues se ponían casi como pensiones hostales malas. Entonces decidimos montar un hotel que a nosotros de verdad nos gustara quedarnos y que tuviera todo lo que te he dicho. Y la verdad es que montamos el primer hotelito, que fue una experiencia muy divertida y fue dura empezando, y fue un éxito desde el principio. Oscar, Alicia, Mario, ¿por qué cada uno de los hoteles llevan nombres propios? Porque nuestra filosofía es que la mejor forma de viajar es visitando amigos, ese amigo que te cuida en la ciudad, que te dice dónde tienes que ir, que te dice a qué restaurante, a qué bar, a qué película buena, entonces nuestra filosofía es que la mejor forma de visitar una ciudad es visitando un amigo, entonces cada uno de mis hoteles tiene el nombre de un amigo ficticio, Mario, Alicia, Laura y Oscar. A cada uno le hacemos un perfil distinto y a cada uno le hacemos una decoración totalmente distinta. ¿Y quién se encarga de ubicar los inmuebles? Los inmuebles yo y Carlos, mi marido y yo nos ocupamos de buscarlos, los nombres es otra cosa, los nombres ya, los nombres, nos sentamos en la mesa todo el consejo y empezamos, oye pues Carlos, no, yo tuve un novio, yo tuve una novia, no, eso es tal, tal, y al final decidimos los nombres y el perfil. En este momento con el tema de la crisis económica, ¿cómo está repercutiendo en el sector hotelero? El sector hotelero está sufriendo muchísimo porque hay menos dinero y está en una crisis muy grande y no se nos está ayudando como se debería. El gobierno nos ha dado cuenta de que nosotros somos los, el futuro motor para poder regenerar empleo somos el sector turístico. Entonces se está viviendo difícil. Roommate está haciéndolo bastante bien. Nosotros el año pasado bajamos un 2,2% en ocupación y en precio medio hemos bajado solamente un 5%, que con los datos del resto del mercado está muy bien. La cadena ya cuenta con 14 hoteles en España y varios en otros países. ¿A qué se debe la excelente aceptación que está teniendo fuera de España? Fuera de España como en España, los hoteles son buenos, bonitos y baratos. Entonces al final cuando me preguntan ¿quiénes son sus clientes? Pues mis clientes son todos aquellos que quieran cuidar su dinero, no importa que tengan mucho o poco, lo que no quieren es tirarlo. Entonces tú ten en cuenta que cuando tú vienes a una gran ciudad, a no ser que vengas a una noche de pasión y desenfreno, que te quedes en una habitación del hotel y no salgas, el resto del tiempo cuando tú vas a una gran ciudad, Salamanca, Madrid, París, Nueva York, donde sea, tú vas al hotel a tres cosas, a dormir, a ducharte y a desayunar, no vas a más, porque si tú vienes, eres extranjero y vienes a mi ciudad a quedarte en la habitación a ver una televisión, pues oye, para eso te quedas en tu casa. Entonces en ese sentido nosotros siempre ayudamos al cliente a contarle todo lo que está en la ciudad, a que conozca la ciudad. Yo quiero que mi cliente venga al hotel a dormir, a ducharse, a desayunar, que tenemos el mejor desayuno, la mejor cama y la mejor ducha y el resto del tiempo que salga a conocer mi ciudad. De aquí en adelante, ¿cuáles son los proyectos de Quique Salasola? De Quique, pues tengo muchos, la verdad es que estoy siempre enredando, soy hiperactivo, entonces siempre estoy enredando. Ahora de momento voy a abrir más hoteles, ahora estoy centrado con mis hoteles, si Dios quiere vamos a abrir, hemos cerrado el segundo hotel de Barcelona, estamos a punto de cerrar nuestro segundo hotel de Nueva York y nuestro segundo hotel de México-Ciudad. Y ahora nada, pues en las aperturas, acabamos de abrir México-Ciudad, el primer hotel y abrimos Buenos Aires dentro de tres semanas. Me han dicho que te gustan mucho los niños y que colaboras en una, o que tienes, una ONG en Colombia. Sí, Carlos y yo tenemos un colegio, Orferinato, es un proyecto muy bonito que desde hace mucho tiempo desarrollamos en Colombia. Y una última pregunta, Quique, ¿te sientes afortunado? Uf, soy un privilegiado, estoy enamorado de mi marido, estoy encantado con mis hoteles, con mi equipo y me lo estoy pasando fenomenal, así que, virgencita, déjame como estoy. Muchas gracias. A ti, muchas gracias. 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 Gracias.